¿Cómo se llama? Los moyes esos, ¿no? Los bajos, paloma. No, los bajos, no. ¡No se da fotos, joder! ¿Qué mierda de música es esta? No, 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 a mí me gusta. Joder. ¿Que ahora te has quitado? ¿Que ahora te haría algo ingenioso si no tiene gracia el vídeo? Y esta, esta. Y es que te diga, paloma, no me puedo decir. ¿Qué es lo de aquí? Es que se le enfoca la cara. Es que es mi madre, tío. Esta, esta. ¿No es un programa que te? ¿En serio? Ave María. Ave María. De fiesta llevamos. Madre mía. Después hay otro ángulo, tío. Me va a grabar con esta canción, joder. Después dice que no quiere salir, ¿sabes? Mañana salimos de mi manera de morir. Ah, vete por ahí, joder. Nosotros te he dado autobús o algo, ¿no? Verás. Nosotros te he dado autobús o algo, ¿no? Verás.